si claro a lo que ustedes indiquen gracias maestro un momento maestra Esme nada más en cuanto prenda su cámara el maestro termina perdón adelante maestra Esme gracias licenciada vamos a dar inicio buenos días tengan todos ustedes el colegio de bachilleres plantel 11 Tixla les da la más cordial bienvenida al evento de apertura del ciclo escolar 2020-2021 por lo que pedimos mantener su micrófono apagado y su cámara encendida en lo que dura este evento como decía el profesor estadounidense Howard G. Henry la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón como primer número entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano por lo que pedimos mantenerse de pie y seguir la pista con su micrófono apagado guardando el debido respeto guardando el debido respeto y se le dice Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Pueden sentarse Siguiendo con nuestro evento Escucharemos el mensaje del director del plantel para el buen desarrollo Gracias por ver el video 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 Y avanzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Debemos reconocer Gracias por ver el video 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 gracias igualmente les tenía preparado un audio pero creo que el licenciado Víctor no se encuentra preparado voy a continuar muchas gracias 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 licenciada gracias licenciado Víctor gracias licenciado Víctor si se encuentra presente creo que lo sacó el internet el internet no se encuentra problemas si ahí está así va a haber problemas con la conectividad licenciada le escuchamos perfectamente gracias licenciado bueno maestro Fermín le informo que previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021 realizamos las siguientes acciones el día 3 de septiembre y previo al curso propedéutico llevamos a cabo una capacitación en el uso de la plataforma Zoom para los alumnos de nuevo ingreso está en la pantalla esa reunión parte de esa reunión asimismo los maestros recibieron capacitación en el uso de Microsoft Teams y el learning que son las herramientas que se utilizan para recibir tareas dar indicaciones y fortalecer aprendizajes entre otras funciones licenciado Víctor puede poner el video que tenemos preparado para ilustrar este punto bien este tuve que salir para cargar un video y hacer un ejemplo si queremos subir un video o un recurso ajeno que tengamos nosotros en otra plataforma vamos a utilizar en los recursos o actividades la que se llama etiqueta si seleccionamos etiqueta le damos agregar y en la etiqueta nos va a salir nada más este cuadro y si por ejemplo yo quiero que la actividad sea de que mire un video para que después me conteste un cuestionario yo le puedo poner ahí la indicación mira mira el siguiente video y después contésta bien pero falta uno si falta uno no pero aún así que en todo bien ahora vamos a explicar cómo vamos a tener actualizada la versión de Zoom la más actual para quienes ingresen a las clases virtuales a través de una computadora laptop pc etc como flechita un triangulito hacia arriba y van a buscar el icono de Zoom que está en azul le van a seleccionar con el botón derecho y lo van a pulsar y van a buscar donde diga comprobar actualizaciones o ejecutar la abrimos vamos a encontrar el primer botón que es entrar a una reunión vamos a hacer clic y ahí donde dice id de la reunión vamos a poner el id de nuestra reunión o de nuestra plataforma que ese nunca va a cambiar es 754 47 400 66 su audio su gracias maestro Fermín este es uno de los ejemplos de las de las capacitaciones que tuvieron tanto maestros como alumnos en el uso de las distintas plataformas que utilizamos el 11 de septiembre llevamos a cabo reunión con la planta docente para tomar acuerdos sobre cómo se abordarían los programas de estudio derivándose en acuerdos como son 50% en carga horaria en clases virtuales en la plataforma Zoom y atención masiva de grupos de lunes a jueves los días viernes son utilizados para revisar trabajos recibidos durante la semana por ejemplo un maestro que atiende los cinco grupos de un grado reciben una semana 260 trabajos de una sola materia seguramente me estoy quedando corta con la cifra pero es más o menos el estimado que yo hice los horarios fueron elaborados en base a estos acuerdos licenciado víctor si puede aquí están los horarios maestro fermín quiero resaltar que el 100% de docentes de este plantel están en clases a distancia en la plataforma Zoom que se convirtió en nuestra escuela virtual ya que son atendidos al mismo tiempo los 15 grupos de los 3 grados la dinámica de atención es la siguiente a las 8 de la mañana que ingresan alumnos y maestros a la plataforma son recibidos en la sala principal y de ahí el licenciado Víctor Manuel del Moral operador de la plataforma los envía a sus salones virtuales al término de cada clase los alumnos permanecen en su salón y son los docentes quienes regresan a la sala principal para ser enviados a donde les corresponda de acuerdo a su horario les vamos a vamos a tratar de ilustrar cómo es este procedimiento adelante licenciado Víctor de la sala de la sala Gracias por ver el video. 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 Bueno, dejo aquí el audio. Los compañeros alumnos han hecho un archivo powerpoint donde están explicando las actividades y contempla sus conocimientos también anexando un audio. Ok, entonces tenemos primeramente la primera presentación. Ok, entonces dentro de los pasos del método científico primeramente tenemos la observación. Y aquí los jóvenes me están incluyendo la problemática que se vive. Dice, dice, para poder comenzar con este proceso. En este proyecto lo primero que hicimos fue tener muy clara la razón principal de lo que vamos a realizar. saber cómo las familias. Es una situación que muestran a continuación. Los jóvenes. Redactan una hipótesis que son los jóvenes. Redactan una hipótesis que en este caso la cantidad de agua, del gasto de agua dependerá del número de personas que habitan en una familia, ya que puede ocupar más agua que otras familias conformada con menor integrantes. Bueno, en este caso es obvio, realmente esta hipótesis, entre más integrantes sean de la familia, más consumo habrá. Pero es realmente curioso la situación que en familias con pocos integrantes sobrepase un nivel de uso de agua. Entonces, para ello, los alumnos dividieron de acuerdo a las contingencias que se está viviendo. Entonces, mandaron cada uno de ellos su recopilación de datos. Para ello, entonces, los jóvenes muestran a continuación una lista de los usos más frecuentes que le dan al vital líquido. Entonces, aquí tenemos, en el caso de la compañera Jacqueline, está mostrando prácticamente el consumo de sus cinco integrantes de familia, incluyendo ella. Me gustaría, aquí sería cuestión, a lo mejor les va a parecer hasta cierto punto risible que tu hijo, director general, su hijo, perdón, le esté comentando cuántas veces fuiste al baño, hay que lavar ropa o cuánta agua vas a gastar mamá en este consumo. Entonces, la mayoría de los estudiantes se centraron en estos usos diarios, como es la descarga del inodoro, el baño, lavar la ropa, lavado de trastes, lavado de agua, tomar agua, el cepillado de los dientes, la preparación de los alimentos y el aseo normal de casa. Si se dan cuenta, resulta curioso específicamente en esta familia de cinco integrantes, pues prácticamente la alumna Jacqueline está haciendo un conteo de 441 litros de agua consumidos en 24 horas. Comparado con la familia de la compañera Dania Guerrero, ella está mostrando aquí una situación, son prácticamente, quiero pensar que son sus papás y ella, tres personas en donde están midiendo la misma cantidad, el mismo consumo de agua y están cuantificando 180 y un litros. El siguiente, el compañero Jaimes, perdón, Santiago, de la familia Jaimes, está contabilizando entre sus integrantes 321 litros de agua. Es sorprendente la creatividad que estos jóvenes han utilizado. Quiero compartir, perdón, el video que ellos están marcando. Perdón, no sé si me escuchan, creo que tengo un problema con la conectividad. No sé si me escuchan. Ok, este, a ver, ya se me pasmó aquí mi computadora. Este, compañero Víctor, no sé si puedes continuar, al parecer se me va a reiniciar el equipo. ¿Está por concluida, maestro, su participación? No, todavía falta. A ver, déjenme checar. Familia Álvarez, familia Guerrero, ok, continuamos. Pasamos, este, aquí la compañera está mencionando una situación de consumir 181 litros de agua. Pasamos a la siguiente, por favor, Víctor. Este, la familia Jaimes, Jaimes, por el compañero Santiago, está colocando más agua, 321 litros. Pasamos a la siguiente familia, por favor. Gracias. Este, la compañera Guadalupe Natividad, de la familia Leiva, también consta de cuatro integrantes y está utilizando más agua, 441 litros. Pasamos a la siguiente, por favor. Con la compañera Margarita, hay una situación, aquí, ojo, también me causa un interés especial. De cuatro integrantes todavía está consumiendo menor cantidad de agua, entonces, compañeros jefes de departamento, realmente es curioso. Imagínense que cada uno de tus hijos te comente, papá, cuánto, cuánta agua consumiste el día de hoy. Entonces, no estamos, este, aquí familiarizándonos que nuestros jóvenes están haciendo ciencia en algo tan, este, cotidiano como es el consumo del agua. Es probable que nuestros alumnos, en determinado momento, hayan inventado alguno de los resultados, pero se cree muy, es muy creíble la quantificación de los litros que están haciendo. Ok, pasamos a la siguiente, compañero Víctor, por favor. Ok, entonces, aquí los jóvenes analizaron todos los resultados que están emanados de este estudio, para lo cual me quiero permitir con, este, leer la conclusión a la que ellos llegan. Dice, se puede decir que nuestra hipótesis tiene algo de razón, pero a la vez no. Ya que la mayoría de las familias están integradas por cuatro individuos, pero solo la familia Álvarez fue donde se observó más cantidad de agua gastada, como se mencionó anteriormente. Hay que cuidar el agua para poder vivir mejor, pero todo dependerá de las personas y del buen uso del agua. A través de este proyecto que implementamos, pudimos compartir la información sobre el cuidado del agua. En reflexión, es importante considerar que la población juega un papel muy importante en este tema. Pues así, si no es una persona la que usa el agua, nadie desperdiciará este recurso tan importante para los humanos. Este, pasamos a lo siguiente, por favor. Este, esta, este cuadro no es de los alumnos, este es mi análisis del estudio, prácticamente estoy considerando los números de integrantes. Entonces, ojo jóvenes, no me hicieron los cálculos bien de gasto y flujo, que eso es lo que voy a explicar en este momento. Prácticamente el gasto es su definición, dice, que es el volumen de líquido que pasa por un conducto en determinado tiempo. Entonces, puedo definirlo burgamente que el gasto, por ejemplo, de la familia Álvarez Chino, es de 441 litros al día. ¿Qué quiere decir? Que esta familia gasta esta cantidad de líquido en un día. Y del flujo, entonces vamos a tomar que el caso del flujo, el flujo es la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Entonces, para el caso particular del agua, un kilogramo de agua es lo mismo a un litro de agua. Entonces, estaríamos hablando de una igualdad, entre comillas, de que la familia Álvarez Chino está gastando aquí un recurso de 441 kilogramos al día del agua. Pero es probable que mis compañeros docentes de física de otros planteles me digan, esto es risible, no puede ser esta situación, porque no te estás basando en las unidades internacionales de medición. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, entonces, primeramente nosotros nos vamos a las unidades de medida. Vemos que el gasto se utiliza volumen sobre tiempo, por lo cual las unidades de medida son en metros cúbicos sobre segundo. Aquí hay que tomar de cuenta que un metro cúbico es igual a mil litros. Jóvenes, quiero explicarles la situación. Un metro cúbico prácticamente sería tu tinaco rotoplas. No sé si recuerda que di capacidad de mil doscientos litros. Entonces, estaríamos hablando que sin tomar en cuenta el cono del tinaco rotoplas, ahí hay mil litros. Entonces, esa cantidad que nosotros estamos ocupando aquí, por ejemplo, en un día, estamos diciendo en un día, consta de horas, una hora, tiene trescientos, tres mil seiscientos segundos, para lo cual estamos hablando que en un día tiene ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. Entonces, a esta situación nosotros vamos a colocar estos cuatrocientos cuarenta y un litros al día, los vamos a convertir a metros sobre segundos. Entonces, me gustaría que me acompañara con sus calculadoras jóvenes. Entonces, utilizamos el factor de conversión. Tengo un litro, lo dejo en el numerador. Dejo un litro aquí, un metro cúbico equivale a mil litros, perdón. Y tengo día abajo, coloco día arriba y abajo. En el denominador coloco cuarenta y seis mil cuatrocientos segundos. Recuerden lo que aprendieron en matemáticas, las unidades que se están dividiendo se cancelan. En el caso de física, se utiliza el término papas. ¿Qué quiere decir? Litro sobre litro, papas, día sobre día, papas. Entonces, me quedarían las unidades de metros cúbicos sobre segundo. Perdón por la broma, director general, pero me dijeron que fuera auténtico. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes. Me gustaría, jóvenes, que me siguieran cuatrocientos cuarenta y uno entre mil litros, entre ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. Entonces, tenemos una cantidad que yo no entendía, perdón, a Editorial MX. Aquí está. ¿Qué es la situación? Este proyecto nos marca la bibliografía que nos mandaron. Sí, yo no entendía por qué incluir estos temas. ¿Es probable que sea para utilizar potencia base 10? Entonces, nosotros tenemos un resultado que prácticamente es cero. Posteriormente, tenemos cinco ceros y cincuenta y uno. Entonces, eso es lo que nos interesa para el tema que estamos abordando en los primeros temas de física. Entonces, nosotros vamos a recorrer ese punto decimal hasta el cinco y el uno. Entonces, nosotros recorremos, perdón, ya traté de colocar mi diapositiva, pero todavía no me permite. Entonces, nosotros recorremos el punto decimal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, nosotros también expresamos la cantidad de 5.1 por 10 a la menos seis metros cúbicos sobre segundo, que fue la cantidad que tenían que reportar cada uno de los integrantes para sus respectivas familias. Entonces, posteriormente, vamos a calcular gasto. Entonces, nosotros decimos que un litro de agua equivale a un kilogramo de agua. Uso exclusivo para este fluido, porque no podemos hablar que un litro, por ejemplo, de miel tenga un kilogramo de miel, va a ser más pesado, o un kilogramo, no sé, de otra cantidad, de otro fluido. Por ejemplo, yogur va a ser un poco más pesado, un kilo de yogur. Entonces, exclusivamente en el caso del agua tenemos la misma cantidad. Un litro de agua equivale a un kilogramo de agua. Entonces, nosotros podemos decir, la masa la vamos a medir en kilogramos y el tiempo también los vamos a medir en segundos. Entonces, vamos nosotros a realizar nuestra conversión. Entonces, nosotros, si recuerdan, en la diapositiva de arriba también teníamos 441 kilogramos sobre día. Y yo nada más lo voy a convertir a kilogramos sobre segundo. Entonces, aquí elimino día sobre día se elimina. Entonces, por favor, jóvenes, acompáñenme con las calculadoras. Tenemos 441 entre 86,400 segundos que corresponde a un día. Entonces, nos da un número decimal que tenemos 0.0051 y algo. Lo pasamos a potencia base 10 y lo vamos a expresar de esta manera. Que sería 5.1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo. Quiero aclarar la situación. Nada más un equipo me mostró esos resultados, pero desafortunadamente contemplaba muchas faltas de ortografía en su proceso. Pasamos a la siguiente, por favor, compañero Víctor. Muchas gracias. Entonces, estos serían los resultados que ustedes tendrían que haber marcado. Tanto consumo de agua, gasto, como ustedes lo habrían respondido. El gasto, como en este caso, se les lo acabo de realizar. Y el flujo. Entonces, tenemos prácticamente que la cantidad de gasto total entre 19 integrantes de 5 familias es de 1,730 litros. Estamos hablando que estas 5 familias están consumiendo un pinaco y medio de agua en 24 horas. Es sorprendente la situación que estamos teniendo. Ok, entonces, quiero agradecer a los integrantes de este equipo. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos en este caso, estos son los integrantes. La compañera Jacqueline, Dania, Santiago, Guadalupe y Lady Margarita. Todavía no tengo el gusto de conocerlos presencialmente, pero veo que mis indicaciones están dejando buenos frutos en ustedes. Razón por la cual pasamos a la siguiente. Se les comentó que en toda investigación los alumnos deben sustentar su investigación por medio de fuentes bibliográficas. Ellos están cumpliendo y quiero resaltar dos trabajos más. ¿Sí? Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos en este caso otro excelente trabajo. Aquí estoy integrando a los jóvenes. Yo creo que les va a dar mucho gusto verse en pantalla que están apareciendo y que su trabajo ha brindado frutos. Este equipo está conjugado prácticamente con integrantes del 304 y 305. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, entonces tengo otro que me gustó mucho realmente. Estas señoritas son del grupo 303 y me están mandando imágenes de lo que ellas realizaron. ¿Sí? Con algunas limitaciones como lo que comenté. Es realmente las situaciones que a los jóvenes llegan a cometer errores por ortografía. Este, señor director, entonces quiero comentarle que nosotros hemos implementado la plataforma Teams. Entonces, en este caso estoy dando a conocer por este medio que los trabajos realizados para este entonces, ahorita hemos, a dos semanas, los alumnos han abordado estos cuatro trabajos. Pero sí me gustaría resaltar una situación, señor director, este, que no todos se está cumpliendo, no está llegando el conocimiento a todos. Entonces, si nos referimos, por ejemplo, que fue este proyecto método científico, nos están faltando 100 estudiantes, señor director. Entonces, sería implementar las estrategias que tendríamos, es probable que tengamos que ir al plantel acercándonos para que nuestros jóvenes nos entreguen los productos, porque puede ser el caso que exista falta de conectividad, como me está pasando en este momento. Y, pues, bueno, no tampoco les podemos dejar cero en esta evaluación. Quiero agradecer ampliamente a mis compañeros, en especial prácticamente a mis compañeros de ciencias experimentales, especialmente a la compañera Dora Luz, ¿sí?, por sus aportaciones que ha hecho a esta revisión en laboratorio de física, y también a el compañero Víctor Manuel del Moral. Muchas gracias, Víctor. Sé que tienes una tarea titánica, que prácticamente no te dejamos descansar, porque cada hora tienes que acomodarnos a docentes y administrativos, alumnado, para entrar a nuestros grupos. Un gusto saludarles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Quinto, por el esfuerzo y el trabajo. Gracias, gracias, este, para todos, la participación del maestro Quinto pretendió ilustrarlo sobre cómo están trabajando los maestros en la plataforma Zoom, que se utiliza como aula virtual, y con las diferentes herramientas que están trabajando los maestros, y también como una forma de ver el tipo de educación transversal e integral que busca crear conciencia ambiental, entre otras cosas, maestro Fermín. La maestra Esme tuvo un problema de conectividad. Voy a continuar yo con el programa, si me permiten. A continuación, recibamos al maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero, a quien presento como un líder académico e innovador, innovador y visionario. Adelante, maestro Fermín. Muchas gracias, maestra Marcela Sotorriba, subdirectora académica del Colegio de Bachilleros Plantel 11 de TIXLA. Saludo con aprecio también al director, al maestro Antonio Reyes Damián, y con ustedes dos, a toda la profesional y muy responsable planta de maestras y maestros, como los que han hecho uso de la palabra, al maestro Víctor V, el reconocimiento y agradecimiento que él hizo también extendido a los integrantes de la Academia de Ciencias Experimentales, la maestra Dora Luz, y desde luego el maestro Víctor Manuel del Moral, que adicionalmente, bueno, pues como se ha destacado, es el operador prácticamente del esfuerzo en línea, del esfuerzo de educación en línea, virtual y a distancia que estamos realizando en el respetable plantel 11 de TIXLA. También saludo con aprecio a las y los trabajadores administrativos y a la alumna Maricruz Guadalupe Catarino, quien habló a nombre de sus compañeros estudiantes. A Maricruz Guadalupe Catarino, y a través de ella, también les entrego el saludo cordial y afectuoso del gobernador Héctor Astudillo Flores. Agradezco que nos acompañen también el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, el maestro José Antonio Salvador López, y la secretaria general de la sección 31 del SUSPEC, la licenciada Yadira Orozco Zúñiga. Un saludo también cordial a la presidenta municipal constitucional del municipio de TIXLA, que ha estado muy pendiente y desde luego también apoyando de manera muy significativa los esfuerzos del Colegio de Bachilleres Plantel 11 de TIXLA. Les saludo con mucho gusto, aun cuando desde luego es de manera virtual, de manera en línea. Sobre todo hoy, que es el primer lunes del mes que está dedicado en Guerrero, precisamente para un paisano de ustedes, para el general Vicente Guerrero, y también desde luego para el general Juan Álvarez, que es el fundador del Estado de Guerrero y que, como ustedes saben, el 27 de octubre se celebra la fundación de nuestro querido y apreciado Estado de Guerrero, que lleva el nombre en honor del auténtico consumador de la independencia de México, que es el general Ixtleco Vicente Guerrero. Hoy también, en este día que coincidentemente, y con esta sesión, pues estamos celebrando el Día Mundial de los Docentes. Es un día muy especial, por lo que también me da mucho gusto tener la oportunidad de que sea precisamente con los docentes profesionales, como lo decía en un principio, con los docentes responsables del Colegio de Bachilleres de TIXLA, que representan desde luego a las y los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Quisiera iniciar mi mensaje diciéndoles a ustedes mi mensaje de bienvenida con una, a propósito de la gran explicación que nos dio el maestro Víctor V, pues con la imagen de la madre moderna de la física, que desde luego es una mujer que tuvo que vencer muchos retos, muchas barreras, y que para llegar a ser mujer pionera en muchas cosas, también tuvo que convertir los retos, las barreras, las limitaciones de su tiempo, en una gran oportunidad como hoy está haciendo la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres en Guerrero. María Curie, reitero que la conocen como la madre moderna de la física, nació en Polonia, fines del siglo XIX, y ella, desde luego, como ustedes saben, fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Física, y también, hasta el día de hoy, es la única mujer que ha ganado dos premios Nobeles, el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química. Pero para María Curie las cosas no fueron fáciles, ella quería estudiar la universidad, hacer una carrera, dedicarse a la ciencia, a propósito de la espléndida explicación que dio el maestro Víctor V, de su clase en línea, de su clase virtual, pero en ese tiempo, en Polonia, las mujeres tenían prohibido estudiar, no se les permitía a las mujeres ir a la universidad, y María Curie tuvo que vencer esa barrera. Empezó a estudiar en la universidad, en una universidad volante, que le llaman, que era itinerante, porque un día estaban en una casa y otro día estaban en otra casa, buscando eludir precisamente la presencia del Estado colaco, reitero, porque en ese tiempo estaba prohibida para las mujeres que pudieran estudiar la universidad. De manera inteligente, María Curie estableció un pacto con su hermana, y de los ingresos que obtenía Curie por dar clases a los niños, convino en dárselo a su hermana en apoyo para que su hermana pudiera hacer la universidad, pero en Francia, en la Sorbonne de París, a cambio de que cuando la hermana concluyera sus estudios universitarios, ahora fuera la hermana quien le ayudara a María Curie a hacer la universidad, y así fue. Por ello, María Curie fue la primer mujer que logra terminar una carrera universitaria en la Sorbona de París, y también fue la primera mujer maestra en la Sorbona de París, y fue la primera mujer que ocupó un cargo directivo, jefa de laboratorio en la Sorbona de París. Bueno, finalmente María Curie, como ustedes saben, jóvenes estudiantes, María Curie pues entregó la vida dedicada a la ciencia, descubrió dos elementos químicos, el polonio, le puso polonio porque nació en Polonia ella, y el radio, descubrió la radioactividad, legó a la medicina y a la ciencia, por ejemplo, todo lo que representa la radiología, los servicios de rayos X para la medicina, en fin, pero también ese material radioactivo le causó males en su organismo, y finalmente falleció por eso. Pero nos deja, aparte de todas las lecciones de su vida, nos deja un pensamiento que nos compartió muy bien la maestra Esmedi García, que ha conducido también de manera espléndida esta sesión, diciéndonos que no hay que temer nada en la vida, jóvenes estudiantes, solo hay que entenderlo. Ahora es momento de entender más para que podamos temer menos. En palabras de María Curie, hay que aprender, hay que entender y hay que estudiar para poder entender más y de esta manera poder tener menos temores y mayores satisfacciones en la vida. Con este pensamiento de María Curie, les entrego el saludo cordial y afectuoso al gobernador Héctor Asturillo y del mío propio. En estas sesiones virtuales y en línea, que nos han explicado muy bien la subdirectora académica, les reconozco que estén trabajando con 16 aulas virtuales, que como se ha dicho, el 100% de los docentes estén en clases en línea, utilizando la plataforma Zoom y también utilizando Microsoft Teams. Y claro, haciendo el gran esfuerzo porque se incorporen todos. Lo están haciendo y les damos la más cordial bienvenida, jóvenes estudiantes, a este ciclo escolar 2020-2021, de manera virtual, de manera en línea, no como están acostumbrados sus directivos y sus maestras. En el plantel, en ese bonito plantel que tienen, lo he dicho, lo reitero, arbolado, ecológico, con un clima muy agradable. Por eso, Tixla es el espejo de los dioses, decía también el maestro Ignacio Manuel Altamirano. Pero lo hacemos, les damos la más cordial bienvenida con la misma emoción, mismo entusiasmo y quizás también con más emoción, con más entusiasmo, con más esperanza y más fe en poder seguir ayudando a tocarles a ustedes la vida y ayudar a transformar la vida de ustedes y con ello la realidad de Tixla y también, desde luego, la realidad de Guerrero y la realidad de nuestro país. Por unos breves minutos, les pido, jóvenes estudiantes que me escuchan, que cierren, perdón, por unos breves segundos, que cierren los ojos, que se imaginen ustedes que están a punto de emprender un viaje, un viaje que para los jóvenes de primer año va a tener seis paradas, seis estaciones, seis semestres. Para los jóvenes de segundo año va a tener cuatro estaciones, cuatro paradas, cuatro semestres. Y para los jóvenes de el tercer año va a tener dos paradas, dos estaciones y dos semestres. Pero también que en ese parpadeo de ojos, también ustedes se visualicen, además de que con las maletas para realizar ese viaje, a punto de subirse ya al tren, al avión, al autobús, al barco, donde ustedes se imaginen hacer ese viaje, también, desde luego, en ese parpadeo de ojos, se visualicen ustedes en dónde se ven, en dónde quieren verse, en dónde quieren estar en los próximos 15, en los próximos 20 años. A propósito del tiempo con el que estamos iniciando este ciclo, a propósito del tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo especial, jóvenes estudiantes, quiero recordar ante ustedes el pensamiento de un poeta dramaturgo, uruguayo, que escribió como 80 libros de poemas, y varios de ellos están traducidos en 20 idiomas, Mario Benedetti, quien parecía que escribía para este tiempo, y dijo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y el COVID-19 vino, pues, a cambiar la vida en el mundo, vino a, no solamente alterar muchas cosas, también amenazar y a quitar, lamentablemente, la vida de muchas personas, por ello, respetuosamente, guardamos un minuto de silencio en el inicio de esta sesión virtual, esta sesión en línea, también como muestra de respeto y de solidaridad para aquellas personas que han perdido algún familiar, algún ser querido, y también para aquellos trabajadores del colegio de bachilleres que, lamentablemente, han perdido la vida. El COVID-19 también vino a alterar la forma de enseñar, vino a replantear la forma en la que ustedes, jóvenes estudiantes, deben de aprender. Pero hoy, que es el Día Mundial de las y los docentes, quiero reconocer que en el colegio de bachilleres, gracias a la capacidad de adaptación y de transformación de nuestros trabajadores con innovación, con liderazgo, con resiliencia, y con creatividad, y sobre todo con mucha efectividad, como nos han explicado aquí, los que hicieron uso de la palabra en esta sesión del ciclo escolar de 2020-2021, han podido convertir en una gran oportunidad este enorme reto y este enorme desafío que significa que la educación no se detenga. Aún en medio de la crisis del COVID-19, que se garantice la continuidad de los aprendizajes y con ello se garantice también el derecho a la educación que tiene la Juven. En el Día Mundial de las y los docentes también expresamos nuestro reconocimiento a este extraordinario esfuerzo que ha realizado la comunidad de docentes del plantel 11 de TIXLA, pero también la comunidad de docentes del Pequeo de Batilleres de Guerrero. No ha sido fácil, como ya nos platicaba el maestro Víctor V, ha requerido y requiere adicionalmente un esfuerzo extraordinario y desde luego también requiere ir encontrando nuevas soluciones para garantizar, como lo hemos dicho, que nadie se quede atrás y que no profundicemos las vechas de desigualdad, sobre todo en aquellos muchachos que por alguna circunstancia no tienen internet en su casa o por alguna circunstancia no tienen una computadora en su casa y pudieran estar desde luego en desventaja en relación con el resto de sus compañeros que sí tienen internet, que sí tienen conectividad y que pueden tener hasta una computadora en su casa. Por ello, hoy, en el Día Mundial de las y los docentes, es oportuno, reitero, felicitar y reconocer a las y los docentes del Colegio de Bachilleres, quienes han hecho posible que la educación en el Colegio de Bachilleres, como lo quieren sus papás, jóvenes estudiantes, los queremos todos en el Colegio de Bachilleres y como lo quiera el gobernador Héctor Asturillo, que la educación no se detenga. Fíjense que este año, 2020, el Día Mundial del Docente rinde homenaje a las maestras y a los maestros con el lema docentes, liderar en situaciones de crisis, reinventar el futuro. Honramos, pues, la noble profesión del docente, quienes han ocupado y ocupan el centro de los esfuerzos para proteger el derecho que tiene la juventud y la niñez a la educación. El liderazgo de los maestros y de las maestras ha servido para responder como oportunidad a esta circunstancia de crisis, para garantizar el aprendizaje a distancia, para apoyar, como lo decía muy bien el maestro Víctor V, y lo felicito también por ello, por estar preocupado precisamente por aquellos muchachos que por la circunstancia que viven no tienen conectividad o no tienen equipo. También, para garantizar las maestras y los maestros como lo expresó muy bien el maestro Víctor V, que no profundicemos las brechas de desigualdad en los aprendizajes. Garantizar de esta manera pues que la escuela y el colegio de bachilleros esté siempre abierto. También les agradezco el extraordinario esfuerzo de capacitación que han hecho. Más de 600 docentes hicieron el diplomado de Microsoft Microsoft con el tema de educación remota. Voy a decirlo textual. Gestión de trabajo remoto y aulas virtuales para docentes en educación media superior. Más de 600 trabajadores, casi 700 hicieron este este diplomado. También mi reconocimiento porque están inscritos en el programa de formación continua mil ciento cincuenta y ocho docentes. Más del ochenta y cinco por ciento de los docentes del colegio de bachilleros están inscritos. Los invito a que en los meses que restan del año registren su participación en los cursos y desde luego validen esta misma certificación. También mi reconocimiento porque más de 600 docentes hicieron la certificación como educadores Google nivel uno y también más de 600 docentes en promedio han venido participando en los 17 webinars seminarios virtuales de capacitación que se han estado realizando semana tras semana gracias a esta alianza estratégica de Google for educação. También los que participaron en el Congreso Internacional Educación desde donde estés The Anywhere School con Google for Education y los más de 600 docentes que hicieron el programa de capacitación en competencias digitales en fin mi reconocimiento reconocimiento del gobernador Héctor Astudillo por este gran esfuerzo de actualización tenemos buenos maestros profesionalmente preparados buenos maestros didáctica y pedagógicamente también preparados como lo observó el maestro Víctor Quinto como lo evidenció maestros que llevan alumnos al extranjero a competir a las olimpiadas del conocimiento en fin pero no todos tenían ni teníamos desarrolladas las competencias digitales durante estas semanas y durante estos meses hemos podido y han podido dar ese brinco para poder garantizar precisamente que estén trabajando ustedes en sus 16 aulas virtuales ya decía bien la maestra Esmeldi García que otro poeta ahora español Antonio Machado a propósito de los saberes escribió que en cuestiones de cultura y saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que por lo que yo les invito a que según todo lo que maestros con gran esfuerzo están haciendo para que ustedes generen aprendizajes y para que ustedes generen conocimientos lo están haciendo y lo estamos haciendo también para rendir homenaje a propósito de que ya el próximo sábado vamos a cumplir 37 años a los fundadores del colegio de bachilleres para estar a la altura de esa visión de ser el colegio de bachilleres una opción de excelencia con equidad con calidad con pertinencia pero también desde luego comprometida con no solo la calidad sino también con la excelencia en la educación desde el origen desde su fundación para que ustedes jóvenes estudiantes salgan bien preparados para el bachillerato con el bachillerato general y puedan como decía el fundador el maestro Andrés Peral Santa María puedan aprobar el examen de educación superior en cualquier institución cualquier universidad de Guerrero o del país pero también como él decía a los primeros docentes hace 36 años para que ustedes también salgan preparados para resolver el examen más importante que es el examen de la vida en esta oportunidad con la que también conmemoramos el día mundial del docente renuevo mi convocatoria y mi invitación a maestras y maestros trabajadores administrativos directivos y estudiantes padres de familia para que nos sigan ayudando a consolidar este gran acuerdo académico que ha permitido retornar la normalidad escolar y cumplir los días del calendario escolar en el colegio de bachilleres mi reconocimiento también al liderazgo maduro y al liderazgo responsable de los dirigentes sindicales estatales del maestro José Antonio Salvador López secretario general del subcovach de la licenciada Yadira Orozco la secretaria general de la sección 31 del subcovach de los delegados sindicales en los planteles de los representantes de las otras dos expresiones sindicales y sobre todo también mi reconocimiento una vez más al liderazgo académico de cada uno de sus docentes en esta oportunidad ratifico lo que es la política laboral del gobernador de esta administración pleno respeto y ninguna afectación a las y los derechos y prestaciones de las maestras y los maestros y de los trabajadores todos en el colegio de bachilleres bienvenidas pues y bienvenidos al reencuentro con los aprendizajes al reencuentro con los saberes al reencuentro con los significados y aún cuando es a distancia y virtual bienvenidos al reencuentro con los afectos y con las emociones ya habrá tiempo primero Dios una vez que haya semáforo epidemiológico en verde de darle todavía mayor fuerza a los vínculos humanos indispensables e imprescindibles y seguir fortaleciendo el afecto y la amistad entre sus compañeros estudiantes y entre ustedes estudiantes y toda la comunidad educativa del colegio de bachilleros me despido con dos pensamientos lamentablemente no me pudieron compartir mis imágenes que había preparado para esta sesión termino con dos pensamientos de uno de un filósofo francés Jean-Paul Sartre que escribió jóvenes estudiantes no perdamos nada de nuestro tiempo quizás los hubo más bellos pero este es el nuestro así lo dijo Sartre quizás el inicio del ciclo escolar 2019 2020 el año pasado claro que fue mejor porque fue presencial fue más bello quizás el tiempo de sus papás y de sus abuelos pudo ser más bello claro sin pandemia todo es mejor pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir jóvenes estudiantes este es el tiempo que les ha tocado vivir y hagan todo porque también sea un bello tiempo y un mejor tiempo para para ustedes a propósito del pensamiento y el último pensamiento con el que me despido de ustedes esta mañana este mediodía en la en mi mensaje no solo de bienvenida sino también con motivo del día mundial de las y los docentes para felicitar a todas las maestras y maestros del colegio de bachilleros a nombre del gobernador Héctor Astudillo y mío propio con un pensamiento de un mexicano emprendedor el fundador de una de las mejores universidades del mundo aunque es privada es el TEC de Monterrey y lo fundó don Eugenio Garza Sada hace más de 80 años casi 90 don Eugenio estudió en el en la universidad tecnológica de Massachusetts en Estados Unidos y cuando regresó a Monterrey le platicó a varios de sus amigos que este país eso fue hace 80 años década de los 40 que este país debiera tener una universidad a la altura del tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos y hubo quienes le dijeron que eso costaba muchos millones de pesos que esperaron un mejor momento mejores tiempos y don Eugenio entre las cosas que legó de su pensamiento fue que bueno nunca hay un tiempo perfecto para emprender los proyectos y que los grandes proyectos jóvenes estudiantes inician de la manera más sencilla así como ellos iniciaron en una casona de dos pisos en el centro de Monterrey y a veces para completar el pago de las quincenas de los salarios de los maestros así con esa gran sencillez con la sencillez quizás de la sala de su casa con la sencillez quizás del comedor de su casa con la sencillez de una butaca de una silla y de una mesa improvisada en el patio de su casa con esa misma sencillez no tengan duda jóvenes estudiantes que están iniciando ustedes una etapa del proyecto más importante de su vida que es el de la educación porque como lo dijo Garza Sara la educación lo puede todo y ustedes tienen el talento para lograrlo les doy la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2020 2021 a nombre del gobernador Héctor Astudillo y desde aquí también esta oficina histórica aquí estuvo Morelos antes de ir a la iglesia de la asunción aquí durmió en esta que fue también la escuela primer congreso de Anáhuac aquí redactó le dio los toques finales a los sentimientos de la nación de mil que presentó en 1813 un 13 de septiembre bueno desde este que tiene un valor histórico les deseo que tengan un buen y productivo viaje escolar que tengan mucho éxito en su formación como bachilleres y que le echen muchas ganas para que por siempre y para siempre ustedes y nosotros también nos sigamos sintiendo orgullosamente bachilleres cuídense mucho cuiden a su familia y que Dios les bendiga muchas gracias gracias maestro gracias licenciado orgullosamente bachilleres gracias maestro fermín agradecemos a todos su asistencia a este evento muchísimas gracias maestro fermín por su visita a todas las personalidades que los acompañaron también muchísimas gracias no y muchas gracias a todos mi reconocimiento a maestras y maestros a todas y a todos porque la verdad es que han hecho un espléndido trabajo los felicito por esas 16 aulas virtuales están aprovechando el tiempo de manera óptima y la verdad es que están entre los mejores planteles del colegio de bachilleres de guerrero mi gracias maestro gracias maestro gracias un fuerte abrazo licenciado maestro fermín perdón gracias gracias a todas y a todos ustedes felicidades maestras gracias maestro su visita nos saliente y fortalece maestro para seguir adelante éxito y que dios los bendiga gracias maestro que esté bien que esté bien maestro ya nos podemos salir nosotros también ya nos podemos retirar ante